Bueno, vamos a ver este juego, a ver cómo es. Osgoros con Valaria. Me gustan mucho los juegos de 2.5D, como este. Y nada, vamos a verlo, un poco. Espera, voy a... Configuración de barra. Voy a poner esto ocultas. Y ya está. Está en chino y en japonés, el audio. Esta es la chica y este es el chico. Es una demo, pero bueno, está chula. Quería poner la configuración para pantalla completa, pero no me ha salido. No me ha salido. Levántate. Qué chule, qué bonito. Es precioso el juego. A mí los juegos así me encantan. Efectos de paraya, de luz. Está mucho riego. Efectos de paraya, de luz. No me ha salido. Está mucho riego. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Qué pasó? Lo he puesto en japonés. No me entero de nada. Bueno, en inglés está ahí. Gracias por la ayuda. Yo me llamo. Activity. Tenía que haberme puesto el chico. No me llamo. 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 No llamo. No me llamo. No 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 está todo doblado con audio. No sé cómo se elige. ¿No? La tecla me refiero. Y el ratón tampoco lo sé. Bueno, eso lo puedo hacer, de todas formas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ostres, como mola, tengo todos esos reclutados, Maita, Niu, no se que, un mago, no se, aquí hay dos magos, guerreros y asesinos, no se, arquero, no se, esta chulio, esta interesante es una vez que no se, esta chulio, 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 ¿ que households, estando aquí Life? No se, esta chulio, se que as coinco a la Orabia Tengo que hablar con el gato de Tengoku, ¿verdad? Sí, puede hablar con el gato, sí. Está bueno. Tengo que llamar a Tengoku de Tengoku. Bueno, eso es todo. ¿No? ¿Soy bien? Si, si, si. Tengo que hablar con el gato, ¿no? ¿Y qué? ¿No? ¿No? ¡No! Si. 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 Eso es lo mismo, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? No hay muchas cosas en el mar... ¡Puedo confiarme a ti! ¡Puedo confiarme a todos! ¡Puedo escoger a todos! ¡Puedo escoger a todos! No hay muchas más, de verdad, puedes dejarme para seguir haciendo tecnología. Eso no lo hará. ¿Qué. ¡Eso, donesse! Hay más, fakita... ¡Oh,feldue, y no puedo conistarte! ¡Sí! ¡Sin που funcione! esto parece el barco de ese de las moneditas cuanta carta, cuanta cosa no sé cómo va, esto es un lío para mí no no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y así tenemos que ir haciendo batallitas y eso. Hasta que lleguemos aquí. ¿Vale? Y una vez llegamos ahí, a lo mejor podemos salir del caos este. Interesante. Podemos viajar. A ver si puedo salir fuera. A ver qué hay. ¡Guau tío! ¡Muy bueno! Mira, tenemos un gatito. Está durmiendo. ¿Sabes por qué me gusta este juego? Porque es en 2.5D. Y a mí me encantan los juegos, ¿eh? Tipo Nintendo. Y de aventura. Y además, hay gatitos, tío. Mira, mira, mira cómo mola. El caos. Claro, claro, claro. Es muy raro el juego. O sea... Es raro. No sé de qué va eso tan... ¡Mira otro gatito! Ah no, es la gata esa. Hay que darle aquí. Bueno, esto sería otra batalla y eso. Voy a dejarlo porque hay más juegos que ver. Y no tengo mucho tiempo, ¿vale? Un saludo. Está muy chulo el juego. Me ha gustado mucho. Pero le digo... Tengo contigo... Hugo para otro lado...